Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 22 de abril. Comenzamos como siempre con los titulares. Este domingo la Sierra de Alaurín volverá a acoger el trail cara a los tajos, que este año es valedero para la Copa de España. Por ello no solo habrá una importante representación local, sino que también vendrán los mejores corredores del país. Con un cantacuentos en el Teatro Antonio Gala han comenzado las actividades que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha organizado con motivo de la Semana del Libro. Este programa de actos continuará mañana con un maratón de lectura que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal y en el que participarán los colegios y los colectivos de la localidad. Hasta el próximo día 5 de mayo está abierto el plazo de inscripción en el concurso de jóvenes talentos que organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de las Concejalías de Cultura y Juventud, destinado a jóvenes de entre 14 y 35 años que quieran demostrar sus dotes musicales. El premio consiste en una dote económica, la grabación de un CD y la participación en una de las galas de la feria. Aún está abierto el plazo de inscripción para participar en el octavo concurso de poesía Antonio Gala, un certamen de nivel internacional dirigido a jóvenes poetas. Los interesados deben ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. Todos los amantes de la pintura tienen una interesante alternativa de ocio. No deben dejar de pasar la oportunidad de visitar la Biblioteca Municipal y disfrutar con la exposición Retratos del Mar de Concha Valderrama Galea. Más de 30 años llevan Antonia Solano y José Alvaratín cuidando el jardín que tienen a la entrada de su casa. Numerosos tipos de flores que hacen las delicias de todos los que pasan por delante y que llena de ilusión a sus dueños que cuidan y miman sin descanso su pequeño oasis en pleno centro de Alaurín. Comenzamos. La Sierra de Alaurín el Grande acogerá este domingo una prueba de gran nivel, el Trail Cara a los Tajos, que en esta segunda edición es puntuable para la Copa de España de Carrera por Montaña. Habrá más de 500 deportistas entre los que figuran los mejores del país y también una buena representación local. El año pasado se celebró por primera vez el Trail Cara a los Tajos, una competición que se disputó en la Sierra de Alaurín y que fue todo un éxito. Por ello, este domingo se va a volver a disputar esta prueba que contará con una importante novedad. Será puntuable para la Copa de España de Carrera por Montaña. Vendrán selecciones como la andaluza, la vasca, la catalana, la madrileña, la valenciana... La verdad que estarán todos los grandes de este deporte. Habrá una participación de unos 520 deportistas con cerca de casi 80 chicas y también bastante participación a nivel de habitantes de aquí, de locales de Alaurín. El Club Alpino de Belalmádena, Irón Triad, organiza esta competición con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurina y Grande. Cuenta con un recorrido de 29 kilómetros de gran belleza al escurrir por la Sierra de Alaurín. El recorrido cuenta con una distancia de 29 kilómetros, con un desnivel aproximado a 4.000 metros acumulados, es decir, de subidas y de bajadas. Consta de tres subidas y tres bajadas dentro de lo que es la Sierra de Alaurín y el Grande y la verdad que es un circuito de lo mejor que se puede hacer ahora mismo a nivel nacional. Además, los participantes recibirán muchos obsequios y los ganadores, trofeos realizados por el Centro Ocupacional FALA. También hay que destacar que estos son los regalos que se les entregarán a todos los corredores, que finalicen la prueba, así como llevarán también una bolsa con obsequio de productos del municipio. Los premios que se les entregarán a los ganadores serán productos de la tierra y un trofeo. Además, se van a organizar otras actividades paralelas al trail cara a los tajos. Dentro de las actividades que se van a celebrar también hay que reseñar que el día 26, aparte de la charla técnica que se va a dar en la Biblioteca Municipal, vamos a contar también con Sebastián Álvaro, que ha sido 25 años director de Alfilo de Lodo Imposible y dará una charla sobre su vivencia en esa serie y de lo dura que es la montaña. Así que todos los alaurinos que lo deseen pueden ir el domingo a ver el trail cara a los tajos, que tendrá salida y meta en la ciudad deportiva. A las 8 y media de la mañana se dará el pistoletazo de salida y la llegada de los primeros corredores será sobre las 11. Y desde aquí solo queremos invitar a todo el que quiera pasar un rato viendo a los deportistas de este gran nivel que van a ver por las sierras nuestras, pues que se pase el domingo y que acudan masivamente para que se vea que los alaurinos también nos gusta de tener pruebas de este nivel en la villa. Una prueba que podrán disfrutar todos los aficionados al deporte, tanto en la sierra como en el polidiaportivo. Esta mañana se han presentado los actos de la Semana del Libro organizados por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Entre las actividades destacan el tradicional maratón de lectura, que tendrá lugar mañana, y también el recital poético, un cuentacuentos y un encuentro con un escritor. Con este cantacuentos en el Teatro Municipal, Antonio Gala ha comenzado las actividades de la Semana del Libro organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Unos 900 niños, todos los alumnos de primaria de los centros educativos de la localidad, han disfrutado de esta actividad llena de música, diversión e historias que les han encantado a estos pequeños. Hemos visto una peli que está muy guay. Aquí es una combinación muy linda, porque son cuentos, canciones, juegos, adivinanzas, títeres. Entonces es un collage, así como la alfombra esa de colores que ven allí al fondo, pues de muchísimas cosas. Y entonces los protagonistas verdaderos son los niños y las niñas. Eso ahí no cabe duda. Yo simplemente soy una facilitadora para que ellos sean, no sé, como lo que son siempre, las estrellitas de luz que nos iluminan la vida. Pero serán más las actividades que tendrán lugar durante estos días. Mañana mismo tendrá lugar el maratón de lectura que comenzará a las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal y que, como siempre, contará con la participación de los colegios y de las asociaciones de la localidad. Además, entregarán los premios a los mejores lectores de la Biblioteca Municipal en las categorías de infantil, juvenil y adulto. Este año se conmemora el centenario de Platero y yo y ya hace, creo que fue en el año 2008, ya leímos a Platero y yo y este año vamos a leer una selección de cuentos de Juan Ramón Jiménez en el maratón de lectura. El jueves 24 a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal habrá un recital poético de María Ángeles Castillo en el que pondrá música el Brío Cuartet. Y el viernes será otra actividad muy interesante, un encuentro con un escritor que visitará el Instituto Fuente Lucena a las 12 del mediodía. En este caso, José Antonio Mesa Toré, que es el director de la Generación del 27, va a hacer una lectura poética a los alumnos del Instituto Fuente Lucena. Un variado programa de actividades que se cerrará con un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal el sábado a las 12 y media para niños de todas las edades y que completarán los objetivos que impulsa el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de su plan de fomento de la lectura. Este año, dentro del lema la lectura es cultura, intentamos animar a todas las personas, a todos los vecinos que se animen a leer, que participen en las actividades que se organizan. El hábito de la lectura es un hábito muy importantísimo que tenemos que trabajar en los niños desde la más temprana edad. Y aquí, dentro de este folleto, pues hablamos un poco, un folleto que va destinado a familia y a padres, donde hablamos de los recursos que se ofrecen desde el Ayuntamiento, desde la Biblioteca Municipal. Anímense y participen en estas actividades organizadas por la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Hasta el 5 de mayo permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en el primer concurso de jóvenes talentos que organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de sus concejalías de Cultura y Juventud. Muestra tu creatividad en el mundo de la música y opta a importantes premios con este concurso. La Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Alaurín el Grande pone en marcha interesantes iniciativas dirigidas a los jóvenes de la localidad. Ahora trabaja en una actividad pionera, un concurso de jóvenes talentos con el que pretende dar rienda suelta a la creatividad musical de los alaurinos y malagueños en general de entre 14 y 35 años. Se trata de una actividad cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo día 5 de mayo y cuyo casting será el 7 de ese mismo mes. Desde la Concejalía de Cultura y Juventud queremos animar a todos estos jóvenes de 14 a 35 años que puedan participar en este concurso, que el concurso tiene varias categorías para poder presentarte, tanto interpretación como versiones, como trabajos individuales y trabajos personales. Sobre todo lo que se pretende es dar cabida a las iniciativas artísticas de los jóvenes y ayudarles a hacerse un hueco en el mundo de la música. El papel más importante de este concurso es dar a conocer y difundir los trabajos, premiar la iniciativa de estos muchos jóvenes artistas, su espíritu creativo e innovador y sobre todo desde aquí animar también a todos los pequeños artistas que hagan versiones, que sean intérpretes y que tengan trabajos personales, pues que se puedan presentar este concurso. Y además de vivir una bonita experiencia y mostrar sus dotes musicales, podrán optar a interesantes premios y oportunidades. Será un concurso con unos premios importantes, una dotación económica y la oportunidad es grabar un CD con los finalistas que salgan del concurso y sobre todo también que participarán en una gala en una noche de la Feria de Mayo. Los interesados pueden consultar las bases en la página web del Ayuntamiento. Para más información pueden pasarse por la Biblioteca Municipal. Las últimas lluvias no logran paliar la falta de agua en el segundo peor año de la historia desde que existen estadísticas. El déficit en la provincia afecta sobre todo la Costa del Sol y el Guadalhorce, aunque no podemos hablar aún de sequía. Los 65 litros por metro cuadrado que desde el domingo de Resurrección y hasta ayer han caído en la localidad, según el Servicio Meteorológico de Urique y las lluvias registradas en la provincia, no han logrado paliar la falta de agua en el segundo peor año hidrológico en la provincia desde que en 1942 comenzaron las estadísticas oficiales en la Agencia Estatal de Meteorología. Desde octubre, cuando arranca oficialmente el periodo húmedo, hasta marzo, se han contabilizado un total de 128 litros en el aeropuerto, el pluviómetro que se utiliza como referente, mientras que en el ciclo más seco de la historia, el de 1994-1995, fueron 126, según las cifras aportadas ayer por el Centro Meteorológico de Málaga. Tampoco es probable que se logre alcanzar la media mensual de abril, que es de 42 litros. De hecho, hasta ayer se recogieron unos 23 litros, algo más de la mitad. Las zonas más afectadas son la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. A pesar de ello, no se puede hablar de sequía. La definición óptima es la de un año seco, ya que varios de los años anteriores fueron buenos. La situación es idéntica si se toma como referencia el año agrícola, que empieza en septiembre. La falta de lluvias alcanza el 34% de lo normal, con 162 litros caídos, frente a los 476 de la media histórica. Y tras la publicidad les recordamos ahora de que continúa abierto el plazo para participar en el VIII Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, un certamen dirigido a jóvenes autores que podrán presentar sus poemarios hasta el próximo día 31 de mayo. Les recordamos ahora que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Laurín, El Grande, ha convocado la octava edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, uno de los premios literarios más importantes de España, ya no sólo por su cuantía, sino también por el prestigioso jurado que se encarga de valorar los trabajos. Como saben, al certamen pueden presentarse jóvenes de entre 18 y 35 años, siempre que sus obras estén escritas en castellano, sean inéditas y no hayan sido galardonadas anteriormente. Las obras presentadas deben de tener un mínimo de 500 versos y en la portada deberá constar el título de la obra y un lema o seudónimo del autor. El plazo de presentación de los originales estará abierto hasta el 31 de mayo, debiendo ser entregados o enviados a la Biblioteca Municipal de Laurín, El Grande, por correo ordinario o electrónico. Una vez finalizado el plazo de entrega, a primeros de junio, se elegirá el poemario ganador para, a últimos de ese mes, realizar el acto de entrega del premio. El premio estará dotado con la cantidad de 6.000 euros y una figura conmemorativa del galardón, alusiva a la personalidad del escritor Antonio Gala. Además, el poemario ganador será publicado en edición de 1.000 ejemplares, de los que 100 se entregarán al ganador para su distribución personal. Para más información sobre las bases de este certamen literario, los interesados pueden consultar la página web del Ayuntamiento de Laurín, El Grande. Y a continuación les invitamos a que visiten la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal, que acoge una muestra del artista Concha Valderrama Galea, una exposición titulada Retratos del Mar y que permanecerá en la localidad hasta el 1 de junio. El Ayuntamiento de Laurín, El Grande, en su apuesta por acercar el arte a los vecinos, da acogida a una nueva muestra de pinturas en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal. Fue inaugurada el pasado mes de marzo y lleva por título Retratos del Mar, obra del artista Concha Valderrama Galea, de origen sevillano, afincada desde hace años en Mijas Costa. Hoy les invitamos a que visiten la muestra de esta pintora, que ya expuso su obra en Alaurín, El Grande, en una exposición colectiva organizada por el artista Antonio Yesa hace un tiempo, y que ahora muestra sus trabajos de manera individual. Para entender su muestra deben de saber lo que la propia artista explica, y es que no tiene la intención solo de pintar un paisaje, sino que pretende retratar al ser humano, no su retrato físico, sino el de su espíritu. Con esta pauta, seguro que ven con otros ojos la exposición Retratos del Mar, con la que nadie quedará indiferente. Ya saben, tienen hasta el próximo 1 de junio para hacerlo. Y ahora cambiamos de asunto y conocemos de primera mano el Jardín de Pepe el Practicante, un lugar en pleno centro de la localidad, pero que supone un oasis en mitad de la vida cotidiana. Rosas, alelíes, aleluyos, boquitas de lobo, azucenas, verbenas... Aunque pueda parecer algo lejano, está en pleno centro de Alaurín. Se trata del Jardín de José Albarracín Oliva, más conocido como Pepe el Practicante, y su esposa, Antonia Solano Cordero. Esto antes, hace ya muchos años, esto no era nada, solamente estaba todo liso y no había jardín. Pero a poco a poco, lo mismo mi vecina que nosotros, pues a poco a poco hemos ido poniendo plantas y se ha ido engrandando cada vez más y hasta que hemos conseguido detenerlo como lo tenemos. Cerca de 30 años cuidando y mimando este jardín, que empezó de una forma muy simple y que ha ido tomando la dimensión que tiene hoy. Ya empezamos a poner una floreza del pescado, una cosita muy simple, pero a poco a poco, mira lo que hemos conseguido con nuestro trabajo, que nos cuesta mucho trabajo, a mi vecina y a nosotros, y ya estamos que más mayores y no podemos... pero vaya, nos vamos arreglando. Para todos aquellos a los que les haya entrado ganas de tener su propio jardín, les avisamos de que precisa de múltiples cuidados y mimos. Hay que regarlo, hay que labrarlo. Yo antes lo labraba, pero ya no puedo porque los años no pasan en barde y no puedo. Pero viene un jardinero a equitiempo, me labra la jardinera, me corta el césped. Ahora regarlo, pues lo regamos nosotros, le quitamos la planta seca, si hay que, cada una plantita que sea chiquita, puedo, pero con mucho trabajo. Un jardín que no deja de crecer y es que Antonia, junto con su vecina, no cesan de incluir entre rosa y rosa nuevas adquisiciones que les van llegando. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, disminuyendo a poco nuboso despejado por la tarde, brumas y posibles bancos de niebla matinales en el interior, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso las máximas, vientos de componente oeste, flojos en el interior y flojos amoderados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande será de cielos despejados y poco nubosos, las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y 12 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Y ya en la recta final del informativo, repaso de las noticias destacadas en los titulares. Este domingo, la Sierra de Alaurín volverá a acoger el trail cara a los tajos, que este año es valedero para la Copa de España. Por ello, no solo habrá una importante representación local, sino que también vendrán los mejores corredores del país. Con un cantacuentos en el Teatro Antonio Gala han comenzado las actividades que el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, ha organizado con motivo de la Semana del Libro. Este programa de actos continuará mañana con un maratón de lectura que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal y en el que participarán los colegios y los colectivos de la localidad. Hasta el próximo día, 5 de mayo, está abierto el plazo de inscripción en el concurso de jóvenes talentos que organiza el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, a través de las Concejalías de Cultura y Juventud, destinado a jóvenes de entre 14 y 35 años que quieran demostrar sus dotes musicales. El premio consiste en una dote económica, la grabación de un CD y la participación en una de las galas de la feria. Aún está abierto el plazo de inscripción para participar en el octavo concurso de poesía Antonio Gala, un certamen de nivel internacional dirigido a jóvenes poetas. Los interesados deben ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal de Alaurín, el Grande. Todos los amantes de la pintura tienen una interesante alternativa de ocio. No deben dejar de pasar la oportunidad de visitar la Biblioteca Municipal y disfrutar con la exposición Retratos del Mar de Concha Valderrama Galea. Más de 30 años llevan Antonia Solano y José Albarratín cuidando el jardín que tienen a la entrada de su casa. Numerosos tipos de flores que hacen las delicias de todos los que pasan por delante y que llena de ilusión a sus dueños que cuidan y miman sin descanso su pequeño oasis en pleno centro de Alaurín. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de este jardín de Pepe el practicante en pleno centro de la localidad. Tras este informativo pueden disfrutar ya de las repeticiones de los programas especiales con motivo de la Semana Santa de Alaurín el Grande. Esta noche es representación del miércoles santo. Ya saben nos pueden seguir a través de la página web rtvalaurinelgrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en youtube youtube.com barra tv canal y también a través de Twitter arroba rtvalaurín. Les esperamos en una nueva edición de los informativos. Será mañana a partir de las nueve y media de la noche. Les esperamos. me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es no es un modelo de Hugo Boss pero un modelo para mí toda su ropa interior me enamoré de alguien que no usa pero y fuma y huele bien no es un amante de novelas pero me entrega su amor sin escenas ni guión no tiene cabellera hermosa no es un metro sexual de la prensa rosa porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez pero lleno de primaveras toda esta casa vacía no quiero rosas que arranca más el tiempo ha de marchitar prefiero estar contigo y convertir todos los meses en abril me enamoré de alguien que cree que el matrimonio es un papel de alguien que se queja por todo pero me da la razón sin pedir explicación no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más gracias